Está el maestro José Severino, el encargado de darles esa motivación. A ver chicos, por favor. ¿Listos? Profesor, unas palabritas antes de que los chicos nos deleiten con lo que han preparado. Buenas noches. Muy buenas noches. La unidad educativa John F. Kennedy se complace en presentarles a ustedes a la orquesta de cámara de la unidad educativa. Este cuerpo de músicos ya formados se instituyeron en el momento en que se crearon, es verdad, los clubes en los colegios. Pero a partir de ahí nació un sueño, nació un gran proyecto que se llamaba crear la orquesta de cámara unidad educativa John F. Kennedy. Este propósito ha sido creado para embellecer y tratar de dar más cultura a nuestra hermosa provincia de Santa Elena. Nosotros muy gustosos nos sentimos de tener su presencia acá en este momento. Y así poder deleitarnos con uno de ustedes temas.